¿Qué pasa es que nosotros presentamos en una reunión con el ayuntamiento, juntamente con el señor Pedroza, con el señor Javier y un servidor, somos tres agrupaciones aquí en la capital del estado. Quedó el ayuntamiento en que la situación de los michoacanos, que están asentados en forma irregular, que están menos de 500 metros, quedó en que se iban a cerrarse, pero no se ha hecho nada, es lo que el señor Pedroza está comentando. Y la verdad es que no se ha hecho nada. Seguimos en espera del ayuntamiento a ver qué iba a pasar y hasta ahora no vemos claro. Y eso es lo que el señor Pedroza está mencionando. Yo fui, precisamente ayer fui con el director, Manos Esparragosa, y quedó de que iban a aplicar ya la situación de los señores michoacanos que se asentaron en forma irregular, los que tienen menos de 500 metros, pues adelante. Ahora, los que tienen 500 metros, nosotros no le podemos decir no a otra gente que viene de otro estado, porque sabemos su problemática de ellos, y vienen pues emigrando de su estado, y por lo tanto son bienvenidos, pero aquí lo único que estamos diciendo, es que aquí en la capital del estado, en el municipio, pues hay un reglamento. En el reglamento nos dice que son 500 metros de una tortillería a otra, nada más, es lo único que nosotros estamos peleando, no estamos pidiendo algo a informar normal, porque sabemos que hay un reglamento hecho. Nosotros más que nada le quiero decir que estamos, pues, que será 20 días, vamos a esperar a ver qué reacción van a hacer, incluso quedaron en que la visita de protección civil nos está cobrando 600 pesos, y ese le fui a reclamar y quedaron ellos de que van a cobrar 200, 250.